Continuamos, ya aquí el ingeniero Guillermo López Castillo tiene todo listo y está empezando el barrenado de la pieza de acero inocidable ya han roto valla broca, pero en realidad se le tiene una broca más corta el barco no está aquí como el cartero no nos paran ni la niña ni el sueno ni la niña ni el sueno de informando dándole nuevamente las gracias al ingeniero Guillermo López Castillo y muchas gracias ingeniero